Hola a todos, bienvenidos otro día más a nuestro canal, bienvenidos a la selva negra, hoy es ya nuestro último día por aquí Ya del viaje total Y comenzamos la ruta hoy por Gengenbach Aquí es donde se rodó los exteriores de la película de Charlie y la fábrica de chocolate Y tenemos muchísimas ganas de conocerlo porque es un sitio que se recorre en unas horas apenas Y tiene calles muy bonitas y tenemos muchas ganas de verlas Así que vamos a ver que nos depara esta pequeñita localidad Lo primero que nos encontramos es una de las dos torres de la antigua muralla Y concretamente esta que tenemos detrás es la torre Quincy Que es la más alta, la más fuerte y de carácter defensivo Este de aquí es el ayuntamiento que en navidades ponen lo del calendario de adviento en las 24 ventanas Y aquí tenemos la otra torre justo en el lado opuesto al anterior de la antigua muralla Que es la torre de la puerta superior Y como se puede observar en su fachada tiene dibujada un águila Lo que le otorga la condición de ciudad libre imperial O ciudad imperial libre que tenía hace años atrás Y esto le otorgaba una plena soberanía comercial Lo que le permitía poder imponer impuestos a las mercancías que aquí entraban Y además se puede subir a su balcón y tener una vista de toda la calle principal Que es donde vamos a ir Lo que pasa es que está todo lleno de coches, de obras O sea que la vista tampoco es muy buena No, 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 no Bueno, pues ya vamos a irnos a nuestro próximo destino Que es el monasterio de todos los santos El monasterio de Allerheim o algo así Y antes no nos podíamos ir, no nos hemos resistido Sin un bollo, vamos, como mi cabeza Hemos visto una pastelería, bollería o no sé cómo llamarlo Porque era de panadería, etcétera Sí, era un poco de todo Y no nos hemos podido resistir estos bollos impronunciables No sabemos, pero bueno, lo vamos dejando por aquí Porque lo hemos grabado los nombres para poder que lo sepáis y cuáles son y demás Pero nosotros no podemos decirlos Y de hecho le hemos pedido uno y nos ha dicho No, ese no es, es el de al lado, el nombre O sea que, en fin Y nada, pues como decimos, aquí terminamos en Gengenbach Nos ha gustado muchísimo Las principales, estos, vamos, todas las calles conectan con la plaza, ¿verdad? Y al final... Sí, muy pequeñito, pero eso, muy bonito también, sí Para dar eso una vueltecilla y tal Hora y media habremos tardado Y las calles principales son la calle del ángel y la calle del infierno Engelglas o Engelbass, algo así Y Hollenbass o algo así Sí, esa es la más bonita Pero hemos tenido un pequeño percance con la calle del infierno Y es que está todo un socavón de que están en obras Y no se podía pasar Por lo que esa no la hemos visto Pero la otra ha merecido muchísimo la pena Sí, muy bonita Muy bonita Así que nada, nos vemos en el próximo destino Que es en Hallerheim Acabamos de aparcar el coche Aquí en un pequeño descampado que hay Que había otro coche Y es que hay unos franceses Que se están tomando un bocadillo Que acaban de visitarlo Y menos mal que estaban Porque hay como tres o cuatro caminos Y no sabríamos cuál era Porque hay que cruzar la carretera Y seguir ahora este caminito Diez minutos andando Y vamos a ver si no nos perdemos Pero I will make you forget all your sorrows Just let go like there's no tomorrow Let's have a drink Just relax All your problems will fade If you're ready for a good time Count on me There's a party in the backyard Dance your problems away I'm all about the good vibes I know you're all about the good vibes Do you know how much I love you Y aunque podemos pensar que todo esto es debido a las guerras y demás Es debido a un rayo que cayó encima Cayó un rayo Que era súper curioso En el año 1804 Y luego pues se restauró al estado en el que la vemos actualmente Se restauró entre comillas porque son ruinas En el año 1840 Pero se hizo sin tocar una sola piedra original Es decir, está... Lo que vemos es el monasterio original Nada más y nada menos Y la verdad que es una pasada Merece la pena Yo creo que es un sitio, podríamos decir, secreto Porque no hay mucho turista por aquí No es algo muy conocido Ni algo que se incluya sí o sí en una ruta por la selva negra Pero merece muchísimo la pena Y nada, desde el parque que lo hemos dejado Nada Ni diez minutos, es que ni ha llegado O sea que nada Incluso si os aventuráis un poquito más A unos dos kilómetros desde el monasterio Una media horita, algo así Podéis llegar hasta otras cascadas Pero nosotros no vamos a hacerlo Porque ni siquiera tenemos el calzado adecuado ahora mismo Aquí se puede bajar con calzado normal Y además, pues bueno Queremos hacer otras cositas que nos quitarían If you're ready for a good time, count on me There's a party in the backyard, dance your problems away I'm all about the good vibes I know you're all about the good vibes We are all about the good, the good vibes We are all about the good, the good times Dance until it feels alright all night We're all about the good vibes All about the good vibes All about the good vibes I will make you forget all your sorrows Let go like there's no tomorrow Let's have a drink Just relax, all your sorrows Just relax, all your problems will fade If you're ready for a good time, count on me There's a party in the backyard, dance your problems away I'm all about the good vibes I know you're all about the good vibes We are all about the good, the good vibes We are all about the good, the good times Dance until it feels alright all night We're all about the good vibes We're all about the good vibes We're all about the good vibes Gracias por ver el video.